No guardo mucho, pero... Nadie quiere hacerme la amor Busque refugio en mi soledad Palmo a palmo, oí lo que siento es duro Algo hídrico, rotero Lorena, Valentina, Mario, Pacífico Nadie quiere hacerme la amor Busque refugio en mi soledad Palmo a palmo, oí lo que siento es duro Algo hídrico, roto lo que quiero Corre la bala, tiraba la paz de victoria Ponteirando en mi cruz 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 No te pierdas Lorena, Valentina, Mario, Pacífico Ahí va Ponteirando en mi cruz 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!